Música Bueno saliendo a pescar por la mañana Mira la iguana dándose su chapuzón por la mañana Estos animales son marinos Mírala ahí Mírala ahí Ahora va Va para el árbol Hemos visto unas cuantas Hemos visto unas cuantas Siempre nadando aquí Agua más tiene chofe ya Agua más tiene chofe Bueno tenemos todo Vamos a pescar Con vara Ahí Osvaldo trajo Trajo chón Para que los muchachos se entretén Hoy el día está lindo también No hay oleaje Ahí bien poquito viento Agua más está aquí con nosotros Contento de que esté con nosotros Que Osvaldo le está enseñando a hacer inmersión Agua más está pegado con algo Guau Agua más está pegado con un Queen Trigger Uy Ay mamacita Ahora como tú vas a coger ese animal Y meterle el dedo Para quitarle No no chicos Cogele una pinza Una pinza Eh la capitana está pegada Pero con que? Con un White Grunt Con un ronco blanco No no espérate Espera Espera Aquí mira un poquito Hay que apretar aquí el Draco un poquito Un poco Espérate Dale Ahí no lo puedo mover Ah no no Pero es que llego allá arriba Porque tiene que Va a meter el plomo contra él Dale quítalo Quítalo Vamos ¿Quién quiere? Vamos Guamán Quita eso Yo no toco pescado Bueno que tenemos capitana Que tenemos Otro ronco La factoría de los roncos Se cayó Se dio en la cabeza el ronco Pobrecito Se dio en la cabeza Pobrecito Pobrecito Ahora Guamán Dale ¿Tú estás loco como un tirante para el agua eh? Vamos Emely Vamos Párate Ahí párate Vamos Si así es como se pesca Pará No 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 Ya No 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 haga tanta fuerza Ahora recoge Recoge Y va a ir bajando la bala Dale Espérate Ahí Ahora recoge Recoge Que clase Que clase Ronco Wow Sabroso Tremendo Ronco Bueno 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 Vamos Vamos Emely Vamos Vamos Emely Vamos Ya Otro Queen Yo creo Que ese fue El que tiró Coge Que si eso Te coge Un dedo Te lo va a trozar Oye Te están dando Que muerto Tú eres Aunque sea Ronco Por ahí Me le está Cogiendo Tremenda Minuta Especial Oye Ahora Sí Qué clase de animal Qué clase de animal Cogió Aquaman Vamos Papi Vamos Que sué Sué Para almuerzo También Vamos Aquaman Vamos Aquaman Mira 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 Acuita Están pegados Los dos Es un bajón Pide de eso Oye Lo tira para arriba Para el bote Ese es cero Cómo que esto Cómo que esto Cómo que esto Cómo que esto Diez aquí Vamos 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 Ahí Así Así Ahí Levanta La vara Y baja Recogiendo Levanta 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 Bien alto Levanta Bien alto Ahí Y vas Ahora recogiendo Levanta Alto Levanta Y baja Recogiendo Así Así Ahora Empieza A recoger Empieza A recoger Ahora Ya Para Para Ahora Para Arriba Si es grande Pásame el pescado Para el lado No me lo saques Uuuu Está dando Está dando El Queen Está dando No, no, ven Para acá Pon la varita Está dando El trigger Está dando Ahora recoge un poquito Uuuu Recoge un poquito Ahí, dale más No, 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 pues Porque habla Como carajo No, no, no Vamos Vamos Que entró Solo Está dando La mayor Fiche Que va Ay Aquaman Se ha quedado Atrás Aquaman Se ha quedado Atrás Cero Acero Miren esto Caballero Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Vaya Guaman Ponlo en la vara Tuya Acá Aca Emelie Vas a tener Que enseñar Aguaman A pescar Vas a tener Lo que enseñar Olvídate A ver Mira para acá Te pinchó Esta La vamos a dejar Esta Tiene Cuánto Tiene Tiene Once y media Once y media Para el agua Que la cogemos Después más grande Oye No me voy a tirar Para donde tira Emelie Míralo 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 Están picando La rueda Dale 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 Lo tienes ahí Están picando Dale Graba 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 Estamos en el aire Emelie Es la mejor Estamos en el aire Como él te enseñó Ahora recoge Tomado Dale para arriba Y recoge así Muy bien Y ahora sí Espectador Submarino Ya Guaman Se quedó Atrás Emelie Vas a tener Que enseñarle Es el mismo Que eso Está bonito Para el caldero También Oye Que va Aguaman Se va a tener Que retirar 49 Están los Que pasó Papi Otro Picaron No sería Una barracuda No sé Pero mira Los dientes Aquí Claro Hay animales Que tiene Sin dientes Ay Dios mío Emelie Pero oye Es uno Atrás De otro Es la mejor Del mundo Es uno Atrás De otro Dale Otro Trigger Sácalo 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 No 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 recoja Cuando esté Jalándote Cuando él Está jalando No recoja Ahí Dale Ahora Tú Levantalo Y después Recoge Levanta 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 No recoja Mientras Estén Levantando No recoja Dale Que se está Grande Coño Coño Levanta Levanta Ahora Levanta Ahí Esa es la cosa Oye Está potente Oye Está bueno Estás acabando Otro Más Ño Más Está volada Ño Ño Sán Un trigger Un hielo Telta Lo dije Tan chiquitica Esa es tan chiquita Tan chiquitica Están ahí atrás ¿No? Tienes cuidado Preparando Para las grandes Ligas Ahí 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 Así Como y parece que hay algo grande y parece que hay algo grande qué emoción vamos barto saca la cara y el team de blue channel quiere que me tire a firmarlo en el agua me parece que si el tipo tiene dientes se va agua que bola no vale tiene una buena pieza tiene una buena pieza una pieza de foto vamos que esto es una buena pieza hay agua más preparando dejamos qué emoción qué rico cuando uno cuando uno coge así tremendo tri tremendo tri tremendo tri tremendo tri tan grande a la otra buena pieza más esos trigger están locos aquí locos están esos trigger aquí vamos papi prepárate 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 que se está bueno también esto está muy bueno esto es lo que lo controlé un poquito no se lo enseña hasta que no esté bien esto lo voy a caminar para acá esto lo voy a caminar para acá está más chiquito esto lo soltamos esto vamos a soltarlo para dentro de la nevera para dentro de la nevera el rey de los trigger free una buena pieza cogimos un parquito dame acá espérate no joda que se desembuchó no 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 si está en la calle ni se lo toque pícalo suéltalo él sobrevive seguro si dale tíralo para el agua eso es lo más duro que los animales estos ya no me quedes ahí no hay pinza caballero oye prepárate que vamos para el agua dale para atrás vamos recogiendo la basura de aquí del canal las basuras que hay botadas no lo quiero abrir hueco eso lo coge por la misma bueno se puede decir no chicos coge por la manilleta te vas con el capo no te dejes un golpe para la basura bueno ya traes la basura algo que hay que hacer a ver emely ahí está en la basura perfecto no te dejes 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 Gracias.